Bueno, impresionante, impresionante. Vemos no solamente la emoción de ustedes, sino que queremos que nos cuenten un poquito más de este... La verdad que es brillante, así que queremos saber cuándo se va a México este niño. Se va a México el domingo 30 a las 11 de la mañana. Ahí va la parte con el avión, contento, así que bueno. Me imagino ustedes la emoción y vemos, ¿no es cierto?, el orgullo que se siente tener a un nieto de estas categorías. Y me decían que hay dos ciclistas, ¿verdad? Claro. El otro chiquito se llama Goran y ahora está en receso que están descansando, ¿no es cierto? Sí, ahora está haciendo pretemporada, dos meses más o menos, así que para fines de agosto calculo que ya va a estar participando de vuelta. Y bueno, vamos a esperar a ver qué pasa. ¿Cuántos años tiene el pequeño? Mañana cumple los 17, Luquita. Y el otro nene tiene 13, el otro nieto. Así que bueno, estamos contentos. Pero Lucas, anterior de todo eso, había sacado medallas en Mar del Plata con los torneos de los chicos, ¿viste? Ya había sacado medallas de oro en Mar del Plata. Así que bueno, ahí estamos contentos con el nieto. Me imagino, me imagino que deben estar muy contentos. Y así que lo van a estar acompañando entonces también, aunque sea despidiendo al pequeño Lucas en este viaje a México. Sí, no, lógico. Siempre vivo con él, siempre. En las buenas y en las malas. En esto ahora, bueno, lo mejor para él. ¿Cuánto tiempo va a estar en México? Y se va el 30 y vuelve el 10, ¿no? Una semana. La carrera empieza el 2 hasta el 7. Así que en esos días él va a correr. Ahora no me pregunté las carreras porque el abuelo sabe más de las carreras que corre él. Bueno, cuéntame un poquito de las carreras y seguramente vamos a estar con ustedes cuando vuelva. Creo que, me parece que lo van a transmitir en directo. Creo. ¿Parece? Sí, sí, porque es un panamericano que se hace hoy. Así que creo que lo van a transmitir. Vamos a ver si los mandan a decir el horario o algo, ¿no es cierto? Bueno, Lucas, la especialidad de él fuerte es la contrarreloj y la persecución individual. Que no es cierto, la persecución es larga de a uno, ¿no es cierto? Uno en cada lugar de la pista y se van percibiendo. Bueno, eso es lo fuerte de él. Pero creo que va a correr las cuatro especialidades. Va a correr la cuarteta, que son, ¿no es cierto?, 4 por 4.000. Y creo que después va a ser la scratch. Van a probar en todas, ¿no es cierto? Yo creo que el equipo de la selección va a ir por todo. Hay un grupo muy lindo de chicos. Todos son muy buenos ciclistas, muy buenos compañeros. ¿Cuántos son los que participan? Y creo que ahora van, 8 van ahora. Ahora van 8 de la selección, ¿no es cierto? Pero para Lucas esto es, como te puedo decir, cierre una puerta muy grande. Porque creo que Salto nunca tuvo un ciclista en esa edad y menos representando al país. Que lo importante es eso. Que se viste la camiseta argentina y no es fácil. Bueno, la verdad, felicitaciones por este ciclista que tienen, deportista que tienen en su familia. Y felicitaciones por el tiempo que lo han acompañado. Bueno, escuchame, Lucas también tiene un hermano que está estudiando en la facultad. Y es un estudioso, siempre sus 10, sus 10. Y Goran tiene una hermanita de 8 años que anda muy, muy bien en patina. Bueno, excelente. Entonces tenemos una familia de estrellas. Sí, una familia deportista. Ojalá que los chicos practiquen deporte, yo creo que es el momento. Ojalá todos los chicos pudieran practicar deporte y salir de todo este entorno que tenemos en la calle, ¿no es cierto? Yo siempre fui fanático del deporte, más del ciclismo, ¿no es cierto? Toda mi vida fue ciclismo. Y fui organizador de carrera, estuve en lo que hicimos en la pista, siempre estuve vinculado al ciclismo, ¿no es cierto? Por eso, ahora Lucas, esta satisfacción. Bueno, es impresionante también el hecho de, como ustedes contaban al principio, cómo empezó Lucas. Entonces, no importa la condición en la que estén los chicos, sino como decían ustedes, que se atrevan a apostar al deporte. Sí, sí. Sí, la verdad que lo mejor para Lucas y ojalá que... Y más allá del resultado, Lucas es el nieto. Lo queríamos. Muy bien, muchísimas gracias. Felicitaciones. Gracias. Mucha suerte para Luquitas.